Voy a entregarle el micrófono a una pastora que amamos mucho, la ha usado y la sigue usando a ella y a su familia, una mujer que es de inspiración para mí, amén. Sé que yo le voy a pedir a mi pastora Lucy de Saucedo que esté pasando, ella es nuestra jefa a nivel nacional, amén. ¡Aplausos! Y también quiero agradecer profundamente a los pastores Batista, hermanos que conocemos de hace muchos, muchos años y Dios está haciendo una obra muy especial en ellos, con ellos y de veras es un gozo en esta obra ser parte de lo que Dios está haciendo con ellos. ¿Cuánto da gloria a Dios por la vida de sus pastores? ¡Amén! ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Amén! Amén, tienen pastores de lujo, cuídenlos, porque ese tipo de pastores ya están descomprimados, ya no se fabrican, así que se valoren lo que tienen, amén. Voy a empezar a ponerse en pie desde el tiempo avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!